¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no podría ocultar lo que me hace sentir Yo no podría ocultar lo que me hace sentir Si no entiendes todo esto, lo que te digo al cantar Pues tú no vas a encontrar toda esta inmensidad Toda esta inmensidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no podría ocultar lo que me hace sentir ¿Cómo podría ocultar lo que me hace sentir? Si no entiendes todo esto, lo que te digo al cantar Y si no vas a encontrar toda esta inmensidad Toda esta inmensidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!